¡Qué lindo, terminar así! ¡Tanto era esa cosa! ¡La hace falta un beso! ¡Que le dé una rosa! ¡Tantados como locos acá! Y bueno... ¡Ay, pueden venir todos los viernes, por favor! Vengan todos los viernes, se los pido. Bueno, momento de ordenar un poco la cocina y ponernos a preparar este deliciosísimo almuerzo. Si no lo viste más temprano, te cuento. Vamos a preparar los clásicos, los más famosos arrolladitos primavera. Esos de todos los tiempos, bueno, esos hacemos hoy en casa, mirá. Se nos terminó esta semana, ya arrancó octubre y vos te querés preparar estos arrolladitos primavera, los clásicos, caseros, caseros, caseros. Todo íntegro, masa, relleno, todo casero. Y son re fáciles, ¿eh? Sí. Buenas noticias para vos. Así que ya anda tomando lápiz y papel, porque así tomamos nota de los ingredientes que vas a necesitar. Seguro muchos ya los tenés, ¿eh? Mirá, para la masa vamos a usar una taza de harina, un huevo y una cucharada de agua fría, nada más. Para el relleno usamos un zucchini, una zanahoria, una cebolla, un trozo de repollo blanco, dos tazas de brote de soja, aproximadamente, ¿no? Salsa de soja, la cantidad necesaria. Aceite de sésamo, un par de cucharadas, un toque de pimienta y algunas semillitas de sésamo negro, no solo para terminar estos arrolladitos, sino también para ponerlo en el interior del relleno. Es el clásico, ¿eh? El archi, archi famoso y conocido arrolladito. Así que si están de acuerdo conmigo, vamos a empezar a trabajar. Es una receta muy pedida esta. Y la verdad es que es dificilísimo de igualar como el verdadero, el original, arrolladito primavera, porque es una masa muy especial y bastante, no digo complicada de hacer, pero que lleva como cierta elaboración para que quede así tan lisita y tan finita y todo. Hoy nos vamos a acercar bastante igual, ¿eh? Vamos a hacer nuestra versión y vamos a igualarnos, igualarnos, les digo que cabeza a cabeza con los originales originales. Así que no van a tener nada de qué preocuparse ustedes cuando los hagan en sus casas y conviden con estos arrolladitos. Así que vamos a comenzar con el relleno. Así se va preparando y mientras vamos a hacer la masa, que es una papa, ¿eh? Bien fácil. Miren, ingredientes del relleno, vegetales. Son solo vegetales. Por supuesto que hay distintas variantes, ¿no? Y hay algunos que incluso incluyen pollo y otros vegetales. Pero así como que el básico, para el básico van a usar cebolla, zanahoria y zucchini. Y lo broté de soja, que por supuesto es como un elemento bastante típico, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a rallar. Voy a rallar cebolla, zanahoria y zucchini. Lo voy a rallar en el robot, como le digo yo, pero en realidad perfectamente es a mano, ¿eh? Por supuesto. Esto a mí me agiliza muchísimo el trabajo porque es mucho más rápido. Eso está clarísimo. Pero lo rallan a mano que no hay problema. Y si no, lo pueden cortar bien, pero bien finito y también les va a funcionar. El tema es que estos arrolladitos, estos arrolladitos primavera, como todos los arrolladitos, son finitos y pequeños. Ahí, ahí está. Paré para poder ponerle el cositorio. Ahí está. Son finitos y pequeños, como les decía. Entonces, tenemos que contemplar eso para hacer el relleno y que los vegetales que incluyamos sean acordes, ¿no? Porque si no, vamos a poner no solo muy poquita cantidad, sino que además se nos va a dificultar para armarlos. ¿Vieron que los de la foto se ven bien como los de copetín? Son tal cual los de copetín. Bueno, tengo esto listo, así que voy a cortar ahora. Que la podría rayar también. Pero el tema es que la cebolla rayada me larga mucha agua, mucho líquido. Entonces, en este caso voy a preferir cortarla. Bien finita, eso sí, ¿eh? O sea, en media juliana se podría decir, en medio aro. Bien finita. Ahí está. Y con media creo que va a estar bien, ¿eh? Porque vamos a hacer un salteado con todas estas verduritas. Todas menos los brotes. Los brotes es lo que le va a dar esa cosita apenas crocante. Digo apenas porque después esto va a freírse, ¿no? No sé si ustedes se percataron de eso. Vamos a freír, es un arrolladito que va frito. Por supuesto que yo, ya lo sé, ustedes me van a preguntar si se puede hacer al horno y la respuesta es sí. Por supuesto que se puede hacer al horno. Pero no va, o sea, sin intentar comparar el arrolladito original con los del horno. Nos van a quedar riquísimos igual los del horno, pero no van a quedar tan parecidos como los que vamos a hacer ahora nosotros para freírlos, ¿está? Entonces, cortada la cebollita. Voy a cortar el repollo bien finito, lo más finito que puedan también. Se me consiguen, por favor, todas las frutas y verduras en lo de Miguel Gentile. Ya lo saben ustedes a eso, ¿sí? Es una recomendación que yo siempre les doy. Pero me gusta recordarles, me gusta recordarles que pueden pedirle a Miguel todo lo que necesiten en cuanto a frutas y verduras que él les manda a toda su casa o a su lugar de trabajo donde ustedes le indiquen. Y además, se caracteriza, o se distingue, mejor dicho, por tener una gran variedad de exóticos. ¿Está? Frutas y verduras exóticas. ¿Vos viste alguna receta? De repente estuviste chumeteando alguna receta media rara y no sabés si vas a poder conseguir ese producto acá. Bueno, primero que nada, preguntale a Miguel. Porque si existe, Miguel lo tiene. ¿Está? Y si es la temporada también. Así que les dejo el teléfono de Miguel Gentile para que lo puedan llamar y le consultan todo esto. El número, ahí lo están viendo. También el WhatsApp está publicado en pantalla para que lo copien. Se los dicto, ¿quieren? Por las dudas que están, ¿sí? Bueno, el número es 2709-6752. Y el celular, para mandarle un WhatsApp o un mensaje, un audio, lo que vos quieras, es 0... No le manden pavadas, por favor. Le mandan en serio, ¿eh? 094-327-988. Listo. Bueno. Ya tengo casi todo pronto. Voy prendiendo el fuego, ¿eh? Porque esto es una sarteñada veloz, ¿está? Es una sarteñada furtiva. Sí, rapidita. Rapidita, porque los vegetales están cortados tan chiquitos, tan finitos, que se van a cocinar muy, muy rápido. Importante. Vieron que no voy a usar sal porque voy a usar salsa de soja, ¿no? Bueno, importante en esta preparación, ¿qué van a hacer? Esto es como una de nada, algo simbólico, porque yo ya tengo este relleno pronto y cocido, porque lo necesito frío, sí o sí. ¿Está? No hay lugar a duda acá. Sí o sí. Les decía que importante en este relleno es que no nos quede líquido. Que la salsa de soja que pongan o el líquido que puedan desprender los propios vegetales, es importante que se evapore, que quede bien sequito para poder armar estos arrolladitos y que no nos largue líquido cuando lo vayamos a cocinar, que en este caso va a ser frito. ¿Está? Bueno, entonces, me voy aproximando todo hacia el fuego. Y un ingrediente muy usado en la cocina asiática en general es el aceite de sésamo. ¿Lo han probado el aceite de sésamo? Yo tengo acá. Es apenas nada, un par de cucharadas. Es un, como les decía, es un sabor muy, muy particular y es lo que te hace la diferencia entre, ¿viste? Cuando compras este tipo de preparaciones y le encontrás un sabor distinto, algo especial, y los haces en casa y no le pones y decís, me falta algo, me está faltando. Bueno, esto puede ser uno de esos ingredientes. Se consigue fácil, ¿eh? Los supermercados, los más o menos grandes, lo tienen. Viene en un envase pequeño, no es un bidón ni un frasco de un litro, ¿cómo lo vas a conseguir? Pero como es tan, tan, tan intenso y se usa, no para todo, o sea, no podés hacer una fritura en aceite de sésamo, es muy, muy fuerte, pero es delicioso. Ya sea para condimentar una ensalada o para, por ejemplo, empezar el salteado este de las verduritas con el aceite de sésamo es ideal, se los re que te recomiendo probar por lo menos alguna vez para que, así que ya les digo que es en realidad más caro, porque es un envase, creo que viene de cuarto litro, pero que les dura mucho porque lo usan poquito, en poquita cantidad y en poquitas preparaciones. Entonces, ahora sí, caliente ya mi wok, el sartén, lo que sea, no importa, voy a colocar el aceite de sésamo y enseguidita, enseguidita, los vegetales para que se vayan cocinando. Acá como tengo todo rallado, va a ir así indiscriminadamente, todo al mismo tiempo. Cebollita, me dejo un poco así el repollo para dentro de unos segundos nada más, ¿eh? Si no consiguen aceite de sésamo o si les parece que no les va a cambiar la vida, la historia de la arrolladita, no pasa nada, usen cualquier aceite que ustedes tengan en sus casas. Muy bien. Entonces, les comentaba recién que como vamos a usar salsa de soja, no vamos a agregar sal, no la van a necesitar. Y sí vamos a necesitar ese sabor, justamente de la salsa de soja, que también es otro elemento como típico, ¿no? Y de hecho, ¿vieron los arrolladitos? Primero, ¿cómo lo comen ustedes? ¿Dónde los zambullen? En la salsa de soja, tal cual. Hay versiones de salsa de soja con menos sodio, que están muy buenas, así que sí, con menos sodio. Así que si quieren pueden buscar esas, se las recomiendo también, no solo para mojar el arrolladito, sino para cocinarlo o para usarlo en las preparaciones que utilizan habitualmente la salsa de soja. Ahí está. Muy bien, bueno, voy a ir con el repollo. Ahora, bien finito. Cuando esto está más blandito, cuando ya todas las verduras están más blanditas, ahí agrego la salsa de soja y espero, esos minutitos que me demore, en evaporar el alcohol, el alcohol, el líquido. Estoy obsesionada con evaporar el alcohol. No, no, me están malinterpretando. Pará, me están malinterpretando. Obsesionada con el alcohol, no. Obsesionada con la evaporación del alcohol en las preparaciones. Eso quise decir. No, que de verdad me voy a sonido cristal. Está en Florida, ¿sabés cómo? Pero escuchame. ¿Sabés cómo salgo? ¿Sabés cómo salgo? No, primero voy al cumpleaños de mi hermana, que es hoy. Un beso grande para Clarita, que es mi hermana menor, que cumple años hoy. Por eso me voy a Florida ahora. Ahora en un rato, ¿no? Muchas gracias. Ahí está. A ella como a mí nos encanta festejar el cumpleaños. Nos encanta, nos encanta, nos encanta. Y después nos vamos todos para el sonido cristal. Y sí, Mari. Bueno, no te puedo ir a ver. Primero que ya te fui a ver. Ah, hoy está Copadas en el Teatro 25 de Agosto de Florida. No te puedo ir a ver primero porque ya te vi. Segundo porque está en el cumpleaños. Claro, los sonidos cristales son un poco más tarde. Bueno, ¿vamos con la salsa de soja? Gracias, Guille, por contestar. Ahí está. Bueno, entonces ahora les decía, dejamos evaporar el líquido y listo, está pronto. Vieron que esto se cocina muy rápido. Los vegetales cortados tan finitos tienen esa ventaja. No agrego, no voy a agregar los brotes de soja. Los brotes de soja los incorporo a la sartén cuando ya está todo esto listo, cuando ya no queda ni el líquido que me sobra. Bueno, las verduras están blanditas, todo. Y los dejo que con el calor residual de esta preparación se ablanden. Si quedan un poco más crocantes, mejor. Igual siempre se van a terminar de cocinar porque ya les digo, esto después va a ir inmerso en aceite para que se friten y queden crocantes. Esa masa bien crocante y finita. Ahora vamos a pasar a la masa, que acá el kit del asunto es la masa. Se podrán imaginar. Vamos con un poco de pimienta, eso sí. Bastante, ¿no? Ahí está. Divino. Bueno, lo dejo acá que se vaya terminando solito, ¿eh? Muy bien. Vamos a la masa entonces, chiquilines. Vamos a la masa. ¿Vieron lo que son los ingredientes de la masa? Más fáciles no pueden ser y menos ingredientes, además. Espectacular esta masa. Es una masa que, como les digo, no necesariamente es la misma misma de los arrolladitos, pero logramos una similitud muy cercana, ¿eh? Muy cercana. Con estas cantidades, ustedes habrán notado que una taza de harina es poca cantidad. Bueno, con estas cantidades, una taza de harina, un huevo y una cucharada de agua nada más. Pueden necesitar un poquito más de agua, por eso tengo acá, cerquita, un poco más de agua. Les decía que con estas cantidades les va a dar para 12 arrolladitos tamaño chicuelos, ¿está? De copetín, digamos, sí. Para mí es que los arrolladitos son como de copetín. No es algo que yo me pediría como para almorzar. Arrolladito primero, no, ¿no? Es una buena entrada, es una buena picadita. Exacto. Antes del sushi. Mirá qué bien. Sí, muy rico. Muy rico. ¿Comés sushi vos, Guillén? ¿Te gusta? A mí me encanta también. Bueno, entonces, harina la puse, la pasé para un bowl un poquito más grande, pero no demasiado grande, porque miren, es poca cantidad. Entonces, en el centro le hacemos un hueco y vamos a colocar el huevo, un huevo, que voy a batir apenas previamente para que se incorpore mejor. Apenas, apenas. Lo agrego al medio. Ahí está. Y acá voy a agregar esa cucharada de agua, que en principio es una cucharada. Si después necesito más, bueno, agrego más. Pero ustedes partan de esta cantidad y después van viendo. Y del centro voy tomando la harina de la periferia, digamos, y voy a formar una masa blandita y solo con estos ingredientes. No voy a ponerle sal, no voy a ponerle polvornear, no voy a ponerle levadura, nada de nada de nada. Voy a formar una masa que tiene que quedar tierna y blandita y que va a tener que reposar en la heladera. Ahora no, esperen que me voy a bichar aquello, no para que leude el reposo, digo, sino para que relaje, al contrario. No es para que esponje, sino para que relaje la harina y que no se tense y que después ustedes la puedan estirar muy, muy, muy bien y que quede bien fina. Esto está perfecto y divinísimo. Miren, ¿vieron cómo oscureció? Sí, eso es lógico. Bueno, ahora miren, lo que yo les decía recién, apago el fuego, agrego los brotes. Con este calor ya les va a alcanzar a los brotes para ablandar. Y lo tienen que dejar enfriar, chiquilines, esto, no se apuren, no se apuren a armar los arrollados, lo dejan enfriar por completo porque la masa va a estar tan fina que si ponemos un relleno caliente seguramente se perfore y te podrás imaginar que no queremos eso ni cerca. Bueno, voy prendiendo el aceite también, bajito, bajito al principio para darle tiempo y vamos con la masa. Venga, vamos para acá que ahora ya nos quedamos acá y terminamos la masa. Bueno, les decía que pueden llegar a necesitar un poquito de agua. ¿Cómo se van a dar cuenta? Bueno, siempre vieron que el determinante, ¿cuál es? El tamaño del huevo. Tal cual. Exacto. Entonces, vamos a meter manos ya para darnos cuenta exactamente. Si vos ves que la masa, por más que la aprietes, no se termina de unir o queda demasiado dura, ahí tenés que agregar unas gotitas de agua, que es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a agregar unas gotas, pero siempre bien de a poco porque si te pasás de agua después te vas a tener que pasar de harina. Entonces, vas a amasar esta masita unos minutos hasta que te quede bien lisita. Ahí está, creo que ahí ya está. Hasta que te quede bien lisita y la vas a envolver en papel film o con un separador o con un nylon o con lo que tengas, una bolsita, lo que sea, y la dejás en la heladera como te comentaba recién, más o menos una horita, ¿está? Una horita para que esta masa quede confianzuda, quede flexible y vos puedas estirarla perfecta y divina bien finita. Si ustedes vieron, hoy más temprano me habrán visto utilizar la máquina pastera para estirarla porque la verdad que es muchísimo más fácil y te queda bien, bien, bien parejita, bien finita. Pero lo primero que haces es esto, amasarla solita, o sea, sin la máquina, quiero decir. La amasás hasta que está bien lisa y la envolvés y la dejás que descanse, ¿está? Ese paso yo ya lo tengo adelantado, voy a hacer así como un rapidito, rapidito, ahí está. Ya lo tengo adelantado porque, por supuesto, una hora tiene que estar tu masa en la heladera, tapada, no te olvides de eso para que no se forme esa cascarita que no está buena. Ahí está. Entonces, es como que esta me la llevo a la heladera, tapada, ponele, saco esto y acá abajo te tengo la masa que ya está reposada, reposada y relajada. Mirá, es chiquita, sí, ya sé, es chica, por eso les digo, les va a rendir para 12 arrolladitos copetineros. Pero sí, se puede duplicar sin ningún problema, claro, es fácilmente duplicable y el relleno de hecho puede que les sobre un poco, no mucho, pero les puede sobrar un poquito como para hacer algunos más. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta masa? ¿Vos no tenés la máquina esta que yo tengo acá? No te preocupes, lo vas a poder hacer igual, lo único es que vas a demorar un poco más en que, en estirar la masa, en que te llegue al espesor indicado que es el más fino que logres, pero con el palote lo podés hacer, ¿está? Lo que yo voy a hacer es ir estirando de a poco para que, para también poder ir cortando estos rectángulos que van a ser lo que van a formar estos arrolladitos, ¿verdad? siempre primero un poco de palote. ¿Vieron la masa cuando está relajada? ¿Vieron qué divina que es? Se porta bien, se porta precioso como dice Mari. ¿Ves? Estiro un poco porque si no el tamaño más grueso que tengo en la máquina igual es un poco más fino que este. Y siempre tenemos que, esto es igual que la masa que hacemos para los tallarines y todo eso, siempre tenemos que ir estirando de a poco. Si ustedes tienen una masa gruesa y la pasan así de una por el amasador digamos demasiado fino, la masa se les quiebra, se les agrieta, se rompe. Entonces, así, la voy a pasar apenas un poquito de harina por los dos lados, así no se me pega a medida que va estirando y ya me voy a la máquina. ¿Está? Siempre empiezo y después voy ajustando, a ver, siempre empiezo por el más amplio, por el número mayor. Un par de veces, un par de veces y voy de a un número reduciendo el espacio. Eso es re importante, miren que parece una pavadita y vos decís, está, le doy de una en el dos. No, no, no es lo mismo porque la masa, como te digo, vas a ver que se va a empezar a agrietar y después cuando la cortes, todo bien, todo bueno, pero cuando vas a hacer arrolladito se te empieza a romper todo. Entonces, todo el trabajo que hiciste a la basura. ¿Ves? Que de a poco ella va, ella va tomando su forma. Siempre les conviene estirar, en este tipo de preparaciones que queremos rectángulos no demasiado grandes, hacer tiras lo más largas posible, no tan anchas sino más bien largas para después cortarlas y no desperdiciar tanta masa. Ahora me van a entender cuando me vean armarlos. ¿Ven? Un par de veces por lo menos por cada número. Ahí está. ¿Vieron que es súper amigable la masa, ¿no? ¡Re buena! Creo que un par de vueltas más y ya estamos casi, Bien finita, lo más finita que ustedes puedan. Siempre, ¿ven? Si la masa está reposada y la masa está bien hidratada, la pueden estirar, estirar, la agarran, la levantan y no pasa nada, no se rompe. No tengan miedo con eso, ¿eh? Miren, ¿ven? ¿Ven cómo va estirando, estirando, estirando y de acá se va transparentando la masa? Es una belleza o qué. Ahí. Mirá, 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 mirá. Espectacular. Creo que ahí, ahí voy a parar. Este es momento de parar. Mirá, masa finita. A ver si puedo ver a través de ella ya estoy. Listo. Mirá qué finita. Bien finita. ¿La ven ahí? ¿Se aprecia la finura? Sí, ¿cómo? Bueno, volvamos a la pensada entonces. Y acá es donde vamos a cortar los rectángulos que van a ser parte de este arrolladito. ¿Ah? Tengan en cuenta que según el tamaño que ustedes corten estos rectángulos va a ser el tamaño final de estos arrolladitos. Eso está bastante claro, ¿no? Entonces, sí voy a descartar, bueno, a descartar momentáneamente los extremos de la masa que están redondeados pero que los puedo volver a unir, los puedo volver a amasar y puedo volver a formar sin problema otro bollito para estirar y todo, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a cortar unos rectángulos. Esto es lo que yo les decía, miren, si ustedes cortan, o sea, estiran fino y largo, yo corto acá y ya directamente ya me queda el rectángulo formado. ¿Ven? No tengo que recortar los bordes ni nada. Es verdad que está un poquito irregular pero no pasa nada, lo van a poder armar súper bien, ¿eh? Voy a hacer un par como para que ustedes lo vean. ¿Ven? Y el extremo, este no me alcanza para hacer un arrolladito, bueno, lo dejo y lo vuelvo a unir con el resto de los recortes y armo de nuevo, ¿eh? muy bien. Entonces, vamos a ubicarnos. Ahí está. Así ustedes lo pueden ver muy bien y siguen paso a paso cómo armar estos arrolladitos que es muy fácil, créanme, que van a ver que no van a tener ningún problema. Tengo acá abajo el relleno que ya está frío. ¿Se acuerdan que les dije que era muy importantísimo eso, ¿no? Bueno, entonces, mirá, y tengo también cerquita un recipiente con un poquito de agua, agua, temperatura ambiente. ¿Qué voy a hacer? Primero que nada, siempre les conviene trabajar en serie, o sea, estiro toda la masa, corto todos los rectángulos, después relleno todo, después pego todo, después frío todo. Así siempre les conviene trabajar así porque ahorran tiempo y agarran velocidad. Entonces, el relleno voy a ubicarlo en el, del centro un poquito tirando al costado, al costado de la masa, exacto. Así. Siempre teniendo en cuenta de que es un bocadito que no puedo rellenarlo mucho porque si no, no da la vuelta. Se me, claro, se desarma. Vamos a hacer estos dos para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Mojo. Ustedes cortan rectángulos, el rectángulo tiene dos lados más largos, dos lados más cortos. Siempre así, en paralelo los lados largos van a colocar el relleno, ¿sí? Y los primeros que van, los lados, los primeros lados que van a doblar hacia adentro van a ser los lados de los extremos, o sea, los lados cortos, ¿sí? Entonces, para eso voy a humedecer con el dedo apenas, sin empapar la masa, pero humedeciendo el borde de la masa, van a humedecer y van a doblar hacia adentro los extremos, así, de esta forma. Por eso es muy importante que la masa esté fina. Doblo hacia adentro. Perfecto. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a humedecer los otros dos lados que no había humedecido antes. Y siempre empiezo a enrollar por el lado que está más cerca del relleno, ¿sí? Lo hago para vos, Guille, mirá. ¿Ven? El lado más cerca del relleno van a doblar y van a tratar de presionar para que quede lo más compacto posible. Y ahí, tiqui, 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 enrollo. ¿Ven? Los bordes perfectamente cubiertos, no queda el relleno a la vista, no queda salido para afuera, eso es muy importante, típico de los enrolladitos. Vamos con el segundo. Hacemos lo mismo. Relleno, el lado que está más cerca del relleno es el que voy a doblar. Presiono suavemente, traigo hacia adentro y ahí, enrollo y listo. Ya tengo dos más para sumar a estos que tengo esperándome para ir al aceite bien caliente. Abundante aceite. Recuerden que siempre cuando vamos a hacer una fritura tenemos que freír por inmersión, o sea, no es un aceite superficial. Si el aceite, si vamos a freír, vamos a freír bien y para freír bien tenemos que sumergir para que se cocine rápido, para que se cocine parejo, para que el aceite no se queme, un montón de cosas que son importantes en la fritura. Entonces, como siempre, ¿cómo nos aseguramos de que el aceite está listo para recibir? Voy a sacar un pedacito de masa de acá, de estos nuevos. Acá. Saco apenitas un poquitito de masa y si la masa... ¿Ven? No, le falta un poquito. No, pero muy poquito, lo voy a pasar al fuego que está más intenso, al fuego del medio. Vengan. Ahí está. Así apresuramos un poco acá. Importante que esté caliente. Mirá, ahí ya subió enseguida, ¿eh? Dos segundos y va a estar a punto. Importante que esté caliente, pero no me quemen el aceite, por favor, se los pido. Es un juego que ustedes van a tener que ir haciendo con el fuego. A medida que van agregando alimento al fuego, el aceite va bajando su temperatura. Entonces, ustedes tienen que ahí subirle un poco. Cuando ya ven que llega de nuevo a la temperatura, le bajan el fuego. Eso es un juego muy importante que se hace con el aceite para no quemarlo, para no deteriorarlo y para que el alimento no se queme. De una, cuando está muy caliente, ¿qué pasa? ¡Ping! Todo quemado. Saco, saco esta amiguita. Ahí está. Y ahora voy, voy con los arrolladitos. ¡Ay! Le faltaría un segundito más de calentura. ¿Sí? De temperatura, qué sé si. El tema es que me quiero apresurar para que ustedes... Claro, por eso, son las 12. Son las 12, por eso. Ahí está. Bueno, y ahí lo van a ir, van a ir agregando de a poco. Si ven que falta, lo dejan un poquito más. Yo, por supuesto, que ya tengo unos hechos. Esto demora poco tiempo. ¿Qué es lo que esperan acá? Que la masa se cocine. Lo de adentro, está todo pronto. Ya está todo listo. Así que, ustedes van a ver que van a empezar como a subir. Y ahí es cuando, los van monitoreando el color. Tienen que estar doraditos y nada más. Yo ya tengo unos prontos acá y ya tengo los que vieron en la foto también, que son de la misma tanda. Así que, con esto voy a armar el plato porque así nos vamos ya mismo, ¿eh? Con su salsa de soja, como corresponde. Antes de que se enfríen, los arrolladitos, ¿saben lo que hacen? Le espolvorean un poquito de semillitas de sésamo. ¿Está? Para que se peguen, cuando recién salen del aceite. Y ahí, los ponen en papel absorbente para que todo el exceso de aceite lo dejen en el papel y no se lo lleven ustedes, ¿eh? Miren, miren el interior del arrolladito. Tremendo plan de fin de semana. Por favor, ¿les gustó? Bueno, hoy les debo la receta. Hoy van a tener que buscar la receta en la web del canal www.tledoce.com punto, no, barra la receta. Si no, después, mirá, en Instagram, arroba la receta 12 o arroba Cata de Palleja, ahora la publicamos a la receta. En dos minutos ya la subo y les queda a mano también, ¿eh? En Facebook o en Twitter también la consiguen. Así que les deseo el mejor fin de semana. Preparen estos arrolladitos y nos vemos el lunes con toda la banda acá como todos los días. Beso grande y buen fin de semana. Música ¡Celebrar otra vez!